Hola, buen día, ¿cómo les va? Lamentablemente tengo que hacer este video. Gente que me quiere me hizo escuchar unos audios ahí y resulta que después de ser su osito protector, porque dejé la causa por su exclusiva responsabilidad, ahora soy el chorro más grande del mundo. La verdad es que todo lo que se hizo lo tengo guardado y documentado. Lo único que se vendió fue un aire acondicionado, por orden de ella. Ahora tengo el audio y si quieren se los hago escuchar. Tengo también los audios donde me pide que venda todas las otras cosas que yo le guardé y que están guardadas y que estuvimos hablando con Ángela para entregárselos porque le dije que sí. Así que bueno, tengan cuidado cuando ayudan a algún escorpión porque está en su naturaleza atacar, aunque uno lo quiera salvar. Ojalá que encuentre paz en su corazón, ojalá que sea muy feliz. Está triste porque no puede explicar qué pasó en la reunión con Capitanich. Está muy dolida porque me fui de la causa, porque la causa se le fue a pique. Y está muy enojada. Eso es comprensible, pero bueno, si no te cuidan, si no te valoran, no te queda. No vale la pena. ¿Y qué puede explicar en la justicia? La razón de sus agravios. Besos. Besos.